Música Bueno, una vez viniendo de trabajar, el área o los edificios estaban acordonados, los bomberos afuera, la policía, no nos dejaron entrar para sacar nada. Nos llevaron a los hoteles, y también todo este tiempo de vivencia en el hotel fue incómodo porque no eres tú mismo. Bueno, ahora mismo, el abogado no fue a seguir pagando nuestra habitación aquí. Ya hemos estado aquí casi dos meses, así que ahora mismo estamos llevando todo nuestro trabajo juntos. El tiempo ha terminado, así que estamos preparando para salir. Están estableciendo un templo en una iglesia para nosotros. Música 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 ¡Suscríbete al canal! So I'm just dealing with the situation as it comes.